La vicepresidenta del Consejo Político Estatal del PRD, Aidez Aldaña Martínez, consideró que las declaraciones hechas por la Izquierda Democrática Nacional, referente a una refundación del partido que incluye el cambio de nombre y logotipo, estarían fuera de contexto ya que si bien hay actores que intervinieron para haberse registrado los números de votación baja, ese sector del partido fue el primero en darle la espalda a sus correligionarios. Aidez Aldaña estableció que si bien es respetuosa de todas las opiniones, la Izquierda Democrática propone cosas inviables porque de inicio es visible que quieren desaparecer al partido. No es viable, no sería lo éticamente correcto, el PRD trae una historia, trae una trascendencia de lucha y tendremos que seguir, sí en una reorganización interna, sí en un cambio de dirigencias y de caras, de refrescar y de ir a hablar a la ciudadanía con sentimientos honestos, con sentimientos puros, pero sobre todo ir al Congreso Nacional a modificar algunos artículos estatutarios que tendrían que ver con cómo llegar a cargos de elección popular cuando eres militante del PRD. Por su parte, el dirigente estatal del PRD, Jorge Aguilar Osorio, afirmó que el resultado de la elección es una oportunidad para reparar las fallas internas. Más allá de un nombre, reiteró que lo que importa es el proyecto y las acciones que como partido el PRD ha defendido en favor de los ciudadanos, especialmente de los grupos marginados, así como de las causas progresistas que se han traducido cada vez, más en el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres por igual. En ese sentido, Jorge Aguilar sí coincidió con el líder nacional del PRD, Manuel Granados, quien en conferencia de prensa declaró que si al resultado del análisis de los resultados electorales se concluye que lo mejor para el partido es modificar su nombre y sus siglas, eso se hará siempre y cuando sea lo más conveniente. Con imágenes de Kevin Rodríguez, informó para Notivision, Héctor Belló.